De verdad, muy contentos todos de tener a Eron, o Eron, ¿no? En inglés Eron, sí. En inglés sería Eron. Sí, Eron. Este chico que se las trae, de verdad, estuve viendo su trabajo, me gustó muchísimo. Es pop urbano, esta música que definitivamente es un género que uno lo ve a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, todo el mundo quiere aprender a bailar esta música que se las trae y que es un medio bastante competitivo. Pero hay muchas cosas interesantes de Eron porque todo lo que él ha pasado como ser humano, de familia cristiana, cantó en el coro de la iglesia, trabajó desde muy joven, dice que vendió dulces, ¿no? ¿Cuándo tenías cuántos años, Eron? Sí, desde los 7, 8 años empezamos a trabajar. 7, 8 años, 7, 8 años, imagínate. Y después, pues, montó su propia empresa de marketing. Comenzamos inicialmente, sí, con una empresa que vendíamos ya por redes sociales, por Facebook y desde que tenía 13 años ya importaba de China, sudaderas, camisetas, tenis, de todo. Y a los 15 empecé también con el tema de los eventos. Hacíamos en Medellín, somos muy famosos, las chivas, empezamos con chivas a los 14 años y a los 17 ya... Oye, ¿y a los 14 años te dejaban estar en las chivas? Ah, sí, usted sabe que desde que usted baile y no ve, eso no hay problema. Yo no te voy a preguntar de dónde eres. Sí, es muy obvio. Es muy obvio, es muy obvio, exactamente. Pero bueno, contentos de tenerte acá, tu nuevo sencillo Marbella. Estuve viendo el video y me pareció bastante sexy, romántico. Háblame un poco de cómo sale Marbella, porque tengo entendido que tú la escribiste junto con otra persona, si no estoy mal. Pero tú quieres devolver ese romanticismo a la música pop urbano que de alguna manera se ha perdido, no sé. Es lo que puedo percibir de tu trabajo. Sí, digamos que uno tiene que serle muy fiel a lo que... A sus bases, a sus raíces, a su origen, ¿cierto? Y yo no puedo... O sea, yo nunca voy a poder negar que yo me enamoré de la música... ¿Cómo se dice? Lírica, ¿cierto? De la... pues... Clásica, más bien. De la música en general, de los instrumentos, de las melodías, de todo, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la música, de cantar. Yo me enamoré desde niño de cantar. Pero eso sí, un fanático, el más grande del reggaetón, porque yo llegaba al coro todos los días después del colegio con el Morral. Andaba con un folder con 120 CDs porque compraba uno cada ocho días, desde lo que tenía seis años. No puede ser. Con los audífonos a cantar música lírica. Entonces, claro, yo canto lo que realmente yo he querido cantar desde niño, que es reggaetón, pero haciéndolo a mi manera, ¿cierto? A la manera en la que yo crecí, yo aprendí. Yo escribo a Erón como... A ver, como un artista muy sollado, ¿cierto? Que cuando empecé como David Erón, Erón es un relanzamiento hace un mes. Ya somos Erón, ya no somos David Erón. Empecé como David Erón. Porque tu nombre es David. David Restrepo Erón. Entonces, el nombre artístico era David Erón. Ya cambiamos, ya es Erón solo desde Marbella. Y es precisamente por lo mismo, porque a veces el irse a los extremos no es tan chévere, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros a través de Erón queremos transmitir. Un contraste muy bacano, ¿no? No va a decir un equilibrio, sino un contraste entre lo romántico y lo urbano. O sea, si ustedes escuchan Marbella, tiene guitarras, violines, castañuelas, un montón de sonidos de flamenco. Pero también tiene el kick del reggaetón, pues, de los productores de Medellín que le meten duro a eso. Y de músicos con guitarra, con piano. Más de 12 personas aplaudiendo y cantando en un estudio. O sea, realmente es una creación, es música, ¿cierto? No fue como vení a ver qué sacamos en dos horitas o tres. Yo verdaderamente hago música, hoy en día es porque tengo energía, ¿cierto? Para mí es un parche. Erón, yo creo que una de las cosas, especialmente la gente de ya las generaciones más altas, estoy tratando de decirlo de la manera más respetuosa. Yo creo que lo que menosprecian de la música urbana muchas veces es precisamente eso, la música. Los ritmos de reggaetón, lo que lo hace hoy en día un género tan global, pienso yo. Es el ritmo. Es el ritmo porque se presta a unas fusiones. Sí, sí, sí. La gente se identifica con muchos instrumentos. Mira que Rosalía, que ahora, siendo española, empezó en el flamenco. Sí. Y mira cómo ella ha fusionado el flamenco con el reggaetón. O sea, ¿tú crees que el reggaetón Erón se presta para fusionar con cualquier tipo de género? Bueno, realmente yo me considero una persona que ama la música profundamente desde que es un niño melómano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Más allá de ahora tener la posibilidad de cantar y de hacer música, pues, que es una gran oportunidad que nos tiene todo el mundo. Yo considero que el reggaetón tiene algo que viene en la esencia, en las raíces de los seres humanos, por lo menos desde el ritmo, ¿cierto? Sí. El BPM del corazón, todo como está hecho la música, yo creo que incluso data de que viene de África, ¿cierto? Viene algo muy viejo, o sea, viene en el ADN del ser humano sus golpes, sus sonidos. Algo casi ancestral. Algo casi ancestral. Entonces, desde el desconocimiento de personas que critican el reggaetón, los ritmos y cómo está hecho, pero realmente es un ritmo que hace mover al mundo, ¿cierto? Sí. Total. Y si yo a través de lo que estoy haciendo, pues, lo logro combinar. Como artista yo me siento, digamos, muy feliz y muy satisfecho por estar haciendo música que tenga los dos contrastes, los ritmos del reggaetón, ¿cierto? Los sonidos, pero que también tenga un poco de esa música que yo aprendí desde niño, ¿cierto? De los instrumentos, de las melodías, de las armonías y eso es Marbella. ¿Tú has escrito alrededor de 30 canciones? Tengo entendido. Más de 130 canciones tenemos en catálogo, pero lanzadas 30 con Marbella, de las cuales una las ha compuesto uno de mis compositores que se llama Jay Rich, es muy bueno, es caleño, trabaja ahorita en Royalty Records, pues el se llama Luma. Con él empecé mi carrera. Duramos tres años, él me acompañó en ese proceso y yo me abrí porque da miedo, ¿cierto? Una cosa es que tú ya vengas de cantar desde niño, pero cuando te sales de la zona de confort que es componer, que es hacer melodías, que es hacer métricas, que es hacer otras cosas diferentes. Al principio tú sientes que de pronto tus creaciones no te quedan muy chéveres, pero yo soy un artista que desde la primera canción yo compuse mis primeras, yo creo que solo por ahí mis primeras seis canciones. Y ya luego yo dije, no, esto tiene que ser en equipo. Y con Noah, con Jennery, Jennery ahorita es el compositor de Juan Duque, Juan Duque también es un artista de Medellín, que es muy fuerte. Tengo en el equipo a los Jacobs, que son españoles, son músicos, cantaban en la iglesia desde niños, música también, música gospel, coros gospel. Y estoy trabajando con gente que tiene como ese contraste que yo les digo, como tiene a medallo en la sangre, pero también tiene la música en la sangre. Oye, qué chévere. Yo quería preguntarle, Eron, sobre precisamente su ciudad natal, ¿no? Medallo Medellín. Hace poco estuvimos allí. Sí, sí, sabemos lo importante que es Medellín en este país para el género urbano. Incluso muchas veces el talento de otras partes, particularmente yo lo he visto aquí de primera mano, como el talento barranquiero en el género urbano, muchas veces le toca ir a Medellín. Y eso habla, yo creo que de una actitud, una filosofía en Medellín sobre la música urbana que funciona. Y mi teoría, yo quisiera saber cuál es tu opinión, mi teoría, es que esa actitud empresarial, ese manejo de negocio, porque la música, la industria de la música no solo es talento, sino... Es una empresa. Es un negocio también. ¿Tú crees que Medellín se entiende más el negocio de la música y por eso es la capital de la música urbana en Colombia? Pues yo creería que Medellín es una ciudad muy particular porque, o sea, es como un epicentro, ¿cierto? Es como un lugar donde hay demasiada energía, demasiada energía concentrada en un solo lugar. Y eso ha hecho que, digamos, que Medellín, a través de los grandes exponentes, se vuelva, digamos, una lupa del mundo donde la gente quiere ir, quiere viajar y ya, pues, en estos momentos, me decían hace poco que es la ciudad más visitada de Colombia, gracias a eso mismo. Oye, una de las ciudades más visitadas en el mundo. Sí. Salió en una revista especializada. Es que estamos hablando de seis artistas mundiales jalando una sola ciudad. O sea, Karol G.J., Balvin, Nicky, ya Manuel Turi, o sea, todos los que es Maluma, todos los que están en la cultura de Medellín, sin contar la cantidad que están saliendo, dobles, Rayan Castro, pues, que ya no están saliendo, son ya artistas muy grandes, pero que son más nuevos, ¿cierto? Dentro de la trayectoria de Medellín. Es una fábrica. Son demasiados artistas, entonces, yo tengo estudio y en Medellín pueden haber otros 400 estudios, ¿cierto? Entonces, tú dices, no, quiero hacer música. Ah, no, aquí, 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 en todas partes hay donde hacer música. Entonces, yo dije, a ver, dentro de lo que yo soy como paisa, como, pues, digamos que yo amo, amo mi país, amo, amo también mi ciudad. Ya al principio no iba mucho como dentro de la ola del perreo, de pronto, de este tipo de música. Y ahorita, pues, lo que estamos haciendo, como les dije, es mezclar esos ritmos, ¿cierto? Porque uno no puede, o sea, uno no puede negar lo que va contigo. ¿Sí me entiendes? Y no, y con el movimiento del cuerpo. O sea, si el reggaetón realmente ya tiene unos ritmos que están establecidos para bailar, para moverse, y que son chiclosos y que cada vez los grandes artistas mundiales muestran como la línea. Hay que entender, como tú decías ahorita, el negocio y dentro de entender el negocio. Y creer en el producto que estás vendiendo, por supuesto. Pero también montarse en la ola siendo tú mismo, ¿cierto? Si tú escuchas Marbella, Marbella no es la canción, pues, que es súper exageradamente limpia, ¿no? Tiene picante, tiene sus chanteitos, tiene su estilo, su interpretación, su ritmo. Como habla de cosas bacanas de la vida, de viajar, de disfrutar, de subir de nivel, de frontear un poquito ahí como de ese picántico que también tiene el reggaetón. Oye, deberíamos, ¿por qué no nos cantas a capela acá, Marbella? ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos a cantarla, pues. Vamos a cantarla, vamos a escucharla. Y entonces dice así. Me gustas desde el aire, tú estás hecha a mi size, cuando te miro me voy en un vibe, hace tiempo estoy loco por ti. No soy el mismo de ayer, ahora jugamos en otro nivel, ya no me importa ganar o perder, me quedé sin mías por irme tras tu piel. Súper, súper. ¿Y el coro? Un aplauso ahí. El coro, el coro. ¿Cómo es? El coro dice. Lo más importante. Pa' perrear contigo en Marbella, me cero, tréngame otra botella, y hacerlo como la noche aquella, ya lo hicimos en Medellín, solo quiero que seas mi estrella, haces que la luna se vea más bella, ando siguiendo tus huellas, pa' no olvidarme de ti. Santo Dios. Oye, ¿el cantar te ha ayudado con las chicas? Yo creo que más allá del cantar, porque el cantar es algo más nuevo, yo creo que lo que uno le ayuda con las chicas y con cualquier cosa en la vida. Así bota el café. Es la actitud, sí o no. Es la actitud y uno a veces se le olvida, ¿cierto? Porque lo que aplica para una cosa, aplica para todo. Así es. Solo que hay que ponerle esa actitud a todos, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. A los negocios, a la vida, a la música, imagina donde usted llegara a hacer una canción, no, vamos a ver qué sale, no le sale nada. No, pero definitivamente ayuda, ¿no te parece? Lo que pasa, yo creo que ayuda, Karina. Oye, componerte, que alguien te pueda componer una canción, eso no es cualquier cosa. Yo creo que también ayuda, porque como dice Ero, tú estás, te estás exponiendo. Te toca, cuando tú cantas enfrente de personas, te toca ser vulnerable, te toca exponer parte de ti, que a lo mejor muchas personas lo guardan. Entonces, eso siempre va a ser una cosa atractiva, creo yo. Ahora, yo le quería preguntar a Ero, porque... Oye, pero Juan Carlos Rocha... Ah, sí, 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 no lo quiero dominar, perdón, perdón. Dominamos la entrevista y esta gente callada, no tienen nada que preguntar, señores. Con la bienvenida a Barranquilla, Ero, estaba viendo tu cuenta en YouTube, tiene buenos números, de todo eso, ¿cuál fue la canción que tú pensaste que será que pega? Y fue un éxito, porque he visto ahí visitas de más de un millón. Sí, esa boca ya tiene cinco millones en plataformas, tiene un millón en YouTube, orgánico, o sea, es muy especial porque... Claro. Esa canción la lanzamos con la menor inversión de mi carrera, incluyendo video, pauta y todo lo que se hizo, fueron como 12 millones de pesos y ustedes saben que hacer un buen video no es tan barato, ¿cierto? Claro que sí. Y trabajamos con un equipo que le puso el alma, trabajamos con Davey, el de Deepa Films, hizo un excelente trabajo en el video de esa boca y las mujeres se encargaron de pegar esta canción, 200 mil TikToks, acabamos de llegar esta semana con esa boca, gracias a que conectaron con lo que decía. Aquí, ¿cómo es que dice esa boca? Dios mío, ¿quién te hizo así? Tan bello y siempre tan sexy. No hay otra que te gane a ti, sabes que estoy puesto pa' ti. Entonces ellas empezaron a grabar como sintiéndose lindas, como Dios mío, como un piropo moderno. Y eso se empezó a viralizar, pero a un nivel que eran 7 mil TikToks al día, una cosa impresionante. Eso del TikTok, cuando tú estás armando la canción, tú piensas en TikTok o después de que ya está montada la canción, piensas cómo lo puedes quizás alinear. Es una buena pregunta. Yo con esa boca no pensé nada, literalmente fue una reina que se hizo un video, luego en México lo cogió Bárbara de Regil, empezó a subir historias, luego hizo que la canción se expusiera más en México, se empezó a viralizar en México por TikTok, luego en otros países cercanos. Y fue impresionante porque, imagínense, la canción salió sin inversión, orgánicamente logramos en mi YouTube como... Le di durísimo porque yo decía, este es mi mejor tema, esto va a pegar durísimo. Y así fue. Se fue la inversión, se fueron los números, no pasó nada. Y meses después de la nada, pum, explotó. Estábamos hablando de la fe hoy. Sí, y por eso yo he entendido que mi música tiene que ser muy sentida y tiene que ser una música que realmente la pueda sentir yo a un nivel en el que el otro la escuche y también la sienta. Esa boca tenía eso, a mí me erizaba la piel cuando la grababa, todo. Y todos le pusieron el amor. Yo veía al productor en película o... El de las mezclas hizo un excelente trabajo que es Juan Esteban Duque de 409 en Medellín, que es muy duro, tiene Grammys y todo en temas de ingeniería. Y empezó a conectar. Entonces yo, a mí esa canción me dejó una claridad muy grande, pero uno igual con el ego está batallando todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Y yo sabía que tenía que ir más por el lado de la música, por el lado de hacer la mejor música que yo pudiera hacer para compartírsela al mundo y que de pronto los números van a llegar de otra manera. Diferente, ¿cierto? Diferente no porque no haya inversión, hay inversión, hay trabajo, hay muchas cosas, hay equipo, pero muchas veces los artistas piensan que solo se trata de tener un millón de dólares para meterle una canción. Y si la canción es una mierda... Ah, no, exacto. Y si la canción, la verdad es que es una mierda, así le metas dos millones de dólares, no va a pasar nada. Exactamente. Entonces, no, lo que hace lo orgánico y lo que hace lo real... Le sacamos tarjeta amarilla a Aero. No, 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 los invitados... Los visitantes, visitantes. Los invitados pueden decir lo que... Es una broma, es una broma. Bueno, si ya si Guti sale con esa vaina o si yo me paso... Ustedes son de casa, los invitados no. Oye, pero yo quería preguntarle a Aero si en algún momento... ¿Qué piensas de dedicarle una canción a una relación que se acabó? Uy, ahí la tengo. Ahí la tienes. Oh, impresionante, no ha salido. Oye, una ventaja... No, no ha salido. No, no ha salido. ¿En serio? Pero va a salir. Impresionante, va a salir. ¿Y fue una relación tuya o...? Sí, la compuse con Jennery. Con Jennery hace como dos meses. Una relación que me dolió mucho porque yo he vivido una montaña rusa a nivel personal. Tuve una relación muy fuerte, muy intensa, se acabó. A los meses me enteré que iba a ser papá de otra relación. No, mejor dicho, yo he pasado por una montaña rusa estos tres años, pero gracias a Dios ya todo súper bien. Como el nacional también. Sí, todo. No, no, no. Todo, no, ya todo estable, todo estable. Oye, ¿y de qué eres hincha? Nacional, es lo de Iván. Ah, verdad, es lo nacional. La pregunta que yo le iba a hacer... No, pero lo dijo fuera del micrófono. Fuera del micrófono. Es hincha nacional, pero dice que ahora es hincha de la música. Ah, bueno. Sí, sí. Muy diplomático. La pregunta que yo le quería hacer era sobre el tema, ¿qué tanto ha influenciado en ti la música gospel? Me lo contabas, has estado en los coros de iglesias y todo. ¿En lo que es tu carrera ahora? Yo creería que demasiado porque, a ver, yo he estudiado demasiado el cerebro. Yo llevo estudiando el cerebro mucho tiempo, más de 10 años, pues, empecé con coaching PNL y ya luego empecé a estudiar gente muy dura. Y lo que explican es que todo en el cerebro son canales neuronales, ¿cierto? Son maneras de hacer las cosas, maneras de sentir, maneras que tú relacionas con tu infancia, con lo que tú aprendes. Entonces, obviamente, si un artista crece en el barrio, pues, su manera de sentir es muy clara. Es del barrio, es de la calle, ¿cierto? Yo crecí con dificultades, muchas dificultades económicas, pero yo crecí en el poblado, ¿cierto? En un colegio de Strato 6. Allá estudió Fade, estudió Manel Turismo en el mismo colegio. ¡Guau! ¿En el mismo colegio? Sí, a Cudelo 888. Muchos artistas han salido del San José. Shakira fue entrenada por mi director del coro. Entonces, o sea, es un colegio donde era muy bacano porque... Yo pensé que iba a decir que Shakira había estudiado en tu colegio y ahí sí tenemos un problema. No, no, el director no. Ella fue... Ella estudió en mi colegio. El director del coro, el que me educó a mí vocalmente, fue el mismo que trabajó con Shakira en el coro del colegio. Entonces, digamos que cuando tú ya asocias a que algo que te gusta es melodioso, es como musicalmente un poco más... A ver, ¿cómo se dice eso? Como más musical, ¿cierto? Más musical, esa es la palabra, porque hay canciones que son más habladas, hay canciones que de pronto son más interpretadas, con más letra, con más armonías, más melodías. Tiran más hacia el rap también. Hay otras que son más calle, exacto, tiran más hacia ritmos, música, pero más música como tipo calle, ¿cierto? Sí. Entonces, yo me demoré cuatro años encontrando ese equilibrio, ¿cierto? Entonces, encontré la manera de llevar esa música que yo sentía desde que era un niño en la iglesia y que yo cantaba y que yo escuchaba en el reggaetón y de mezclarle lo que yo tengo también desde niño, que es como ese flow de pelado del poblado de Medellín, pero con mucha calle. O sea, yo puedo tener calle, me refiero a... O sea, yo era un pelado de 11 años con mi mejor amigo que teníamos un combo de bicicletas por las calles, recobíamos libros usados, los vendíamos, o sea, éramos... Oye, se ve que la pasaste chévere en tu niña. Sí. Sí, porque cuando uno se la está rebuscando... No perdiste ni un minuto del tiempo. Cuando uno se la está rebuscando, uno no, pues, uno no piensa, uno no piensa y uno vive. Me parece genial. Y al estar viviendo, uno es feliz. Y tú sabes, en Medellín, es parte de la cultura de ustedes, como en los Estados Unidos, la gente trabaja, los jóvenes trabajan allá desde muy jóvenes. Yo creo que el rebusque es algo que nos une como país. Sí, como colombianos, claro. Sí, es que cada ciudad tiene su propia versión. Sí, de rebusque. De rebusque. Aquí también somos bastante creativos. Pero en un país tan dividido, lo que nos une muchas veces es eso, esa actitud de rebusque. Sí, total. ¿Qué piensas de...? ¿Tú has tenido contacto con los artistas urbanos aquí en Barranquilla? ¿Has podido hacer enlaces? Soy, pues... A ver, he tenido la posibilidad de compartir mucho con Toto y El Frío. En el 2021 tuvimos tres conciertos. Nosotros los organizamos, tuvimos la posibilidad de compartir, de conectar, de... Cierto, de estar ahí, digamos, de escuchar un poco de su historia, de su proceso. Él compartió Tarima con Vele. Sí. En el Estadio de Medellín cantamos el año pasado con Juan Luis Guerra y Onomar. Estuvimos ahí cantando, compartiendo Camerino. Juan Luis Guerra, tremendo escritor. Impresionante. Sí, el concierto fue muy especial porque eran puros conciertos que... Eran puros artistas dentro del concierto que amaban la música. Sí, y con mucha profundidad en sus letras. Todos los que cantamos. Yo creo que éramos artistas muy románticos o artistas que realmente respetan y aman la... aman la música. Se equivoca y eso es lo que no se puede perder porque uno a veces desde el marketing por querer llamar la atención, querer de pronto ser reconocido, se equivoca. Yo tuve muchos temas por querer trabajar con influenciadores y crecer rápido y de todo y... Y de pronto no entender que lo más importante era la música. La música que estábamos haciendo, no tanto el reconocimiento, ¿cierto? A la hora del te... Tú sacas una canción que le toca al alma de alguien y... Nada, te quedaste en su corazón. Y ya, o sea, eso no lo compras con nada, ni con un view, ni con... Con nada, ¿cierto? Entonces, yo he venido aprendiendo eso el último tiempo. En la música hay incompetencias de leer. Como en todos los... Por favor. Una pregunta. Como en todos los campos de juego. Como en todos los campos de juego. Yo creería que hay gente que juega bien, gente que juega sucio, gente que... Que realmente quiere entre... Entre él y sus colegas apoyarse. O sea, no es tan fácil porque... Al ser artista todos... Todos tenemos una manera de ver el mundo muy diferente, ¿cierto? Pero uno se va dando con ciertos artistas como que... Vos sentís cierto feeling, como que piensan similar, ven la vida igual. Pero como en cualquier juego, ¿cierto? Como en el ajedrez. Hay gente que juega sucio, hay gente que no. En esa industria también. Hay gente que hace las cosas con amor. Por ayudar, por sumar, por meterle, por crecer. Y hay otra gente que hace por aplastar. Y está bien, porque es que... Eso es la vida, ¿no? No es... Eso es la vida. En la vida también la dificultad te hace más fuerte. Y en la vida también el desarrollar como ese callo... Eso hablamos al principio del programa. Que no te hace ser campeón o exitoso. Todos tus éxitos, pero también tus fracasos. Y lo que aprendes. Y lo que aprendes en medio de eso. Eso es lo que yo he sido en la vida desde pelado. Un pelado que... Pues no sé, desde mi realidad económica. Cuando era niño me podía sentir un fracasado respecto a mis amigos. Estudiamos en un colegio de estrato 6. Y si la realidad de mi casa era estrato 2 o 3. O sea, usted abría la nevera, un paquete de mortadelas y un limón. Y éramos mi hermano y yo peleando a ver a quién le tocaban 3 mortadelas. O sea, que al otro el 2. Pero vamos, felices, ¿sí o no? Métala al microondas, échale el limón y hágale. Felices, indocumentados. Sí, porque cuando uno está viendo esas situaciones. Pues cuando es niño, sobre todo. Uno como que... Ah, esto es lo que hay. Esto es lo que se hace. Y esa es la actitud que uno nunca puede perder en la vida. Esa actitud de niño, ¿cierto? Esa actitud de lo que haya. Donde toque. Y de adaptarse, de adaptarse. Yo soy fresco y la gente a veces lo ve a uno y piensa, no, usted es pelado de ser un crédito. Y la realidad es que yo soy... Yo soy como dice mi cucha, de lavar y planchar. ¿Sí me entienden? De donde toque. Porque eso es la vida y la vida más. Ojalá que, de verdad, porque cuando el éxito llega, hay personas que cambian mucho. No, y Eron, lo que pasa es que la gente confunde muchas veces el autoestima y la seguridad con la prepotencia. Exacto. Con bullonería. No, el ego es importante. Es importante, pero... El ego es importante porque el ego es... A ver, el ego es tu identidad, ¿cierto? Es lo que te define. Por ejemplo, yo sé que me puse esta ropa y de todo porque yo tengo un personaje artístico donde eso es lo que le gusta a David. David se viste como le gusta. Pero realmente yo sé que esto es parte del personaje que es ego, pero yo sé que en el fondo de mi ser soy una persona sencilla, ¿cierto? Una persona que disfruta lo que haya, ¿cierto? No siempre fue así porque cuando yo me lancé como artista, yo venía a ser el más exitoso dentro del rango de edad en una industria, ¿cierto? Donde a los 22 años, digamos que yo ya era libre en todos los aspectos, financieramente en todos los aspectos. Y yo ya me sentía como... Ya la logré y la pandemia trajo muchas cosas, ¿cierto? Y a mí la pandemia me cogió los últimos tres años a... Te la voy y te planchó. En la boca era del ego, del estómago, pero del ego. Y le daba y le daba y le daba hasta que yo me rendí. Cuando yo me rendí yo dije, ah, ya no más. O sea, ya lo que Dios quiera, vamos a hacerle, vamos a meterle a donde nos lleve el camino, pero sin esperar nada. Porque es que cuando uno vive la vida esperando cosas, la verdad vive... Sufre mucho. Sí. Sufre mucho porque... Ahí hay que caminar. Yo era el pelado que acababa de comprar el BMW y ya quería la camioneta BMW más grande. Y luego de esa ya era mirando qué había para hacer. Entonces como que la vida me permitió lograr todo ese éxito y esos recursos a tan temprana dada, a los 22 años, para luego mostrarme que ahí no estaba, ¿cierto? Y volver a la esencia, a la base, al trabajo, al rebusque, a la alegría de conectar, de moverse, de hacer negocios, de sacar proyectos adelante. O sea, tú eres una persona que vive agradecida. Ahora sí, no siempre. Como les dije, la pandemia me escogió el ego y vea, y tan, y tan, y o sea, o se rinde o se retira, ¿cierto? Entonces yo tomé la decisión. Bueno, tremenda prueba. Sí, así fue la verdad. Una muy buena elección para cualquier tipo de artista, sea música, cine, lo que fuera. Porque lo que dice Eron, creo que es muy importante, enfócate en la calidad de tu trabajo. Porque hay personas que yo creo que encuentran el éxito al comienzo, Eron, usando la música como ejemplo, encuentran una canción que pega, porque pensaron en el marketing, pero después no pueden crear más. ¿Cuál es la segunda canción? ¿Cuál es la tercera? Entonces yo sé que tú vas a tener una carrera que va a durar porque te importa la calidad. No, y que ha vivido. No, y porque eso se demora. Que ha vivido a tan corta edad tantas cosas. Eso te llena, te enriquece. Por eso le digo que ¿cuál es el afán? Yo había llegado casi que a mis 26 años, yo tuve una crisis hace poco emocional, que yo dije, siendo coach, siendo capacitador, entendiendo muchas cosas del ser humano, del cerebro, tuve una crisis, pues no por nada, no por ingratitud, sino porque hay veces que... Eso fue una tras otra. Existencial. El año pasado fue una tras otra, muerte, otra muerte, a nivel familiar. O sea, pasó de todo. Y yo dije, no, pues... O sea, ¿cómo sería de grande mi amor como hacia la gente de quererle entregar algo, no sé, lo que fuera, pero algo que no... O sea, no me... O sea, si estuviera en crisis, no... ¿No te rendiste? No me rendía, pero la vida me dijo, o se rinde o se retira. Y cuando tomé la decisión de rendirme, pues de decir, me entrego a esta situación, llegó el equipo correcto. Entró Charly, el director creativo de 36 grados, la empresa de videos más grande que hay en Colombia, participó en la creación de marcas muy, muy grandes y varios personajes artísticos muy duros. Y él llegó también a ayudarnos a dar claridad en qué era lo que íbamos a seguir proyectando en los próximos cuatro años. Y se empezó a unir la gente, todo, y empezó a llegar y salimos con Marbella y ya como que ¡pum! cambió la energía. Fue rarísimo porque la gente me decía, ve, no miras igual, no sos igual, no pensás igual. Entonces yo decía, cambié, ¿cierto? Y al cambiar cambió mi música, cambió... Oye, eso es un buen consejo para el Junior. Sí, eso iba... Eso es tremendo consejo, Eno, para el Junior. Hay siempre una oportunidad para renacer. En serio, porque es que la racha que nosotros estamos viviendo por estos cuatro años donde no se encuentran ellos, donde no hay una identidad en este equipo... Rendirse. A veces hay que rendirse para poder... Para que fluyan las cosas. Sí. Es que, ¿cómo es cuando uno va a boxear? Cuando uno va a boxear tiene el cuerpo totalmente tenso porque tienes que recibir los golpes, ¿cierto? Entonces tú ya vienes esperando golpes, pero hay muchas veces que generamos resistencia sin tener que generar esa resistencia y es cuando uno mismo se causa el dolor, ¿cierto? Es como... Duele más cuando aprietas a veces. Entonces, ellos dicen... Bueno, no sé qué voy a entrar en ese tema. Bueno, la gente cae... Ero se tiene que ir ya. Ah, Ero se tiene que ir. Sí, tiene una agenda larga. Sí, sí, sí. Creo que abusamos de tu tiempo, pero bueno, muy interesante la conversación. Pero por acá nos vemos, por acá nos vemos. Hombre, sí, avísanos cuando estés acá en la ciudad. Quédanos tripulados. Y Guti obviamente le interesa porque Guti es un cristiano, pero a veces no se siente cómodo perreando. Entonces él quiere... Tremendo ejemplo, Guti. Tremendo ejemplo, Guti. Sabes que hoy es... Hoy no, mañana. Se cumplen 18, 19 años de la muerte de uno de los mejores cantantes de vallenato. Sí. Jóvenes, como Calé Morales. Y escuchándote a ti, me hace recordar lo que fue Calé. Ya era médico a los 21 años. El mejor cantante, el papá de la nueva ola. Y lastimosamente se lo lleva a la muerte. A lo mejor ya estaba listo el hombre. Sí, ya hizo lo que tenía. Oye, ¿por qué quieres alara? ¿Por qué quieres alara? No, no, no. Por Dios, no. Pero ya que a lo mejor ya estaba listo el hombre. Cada quien le llega el momento cuando es... Ya estaba listo el hombre porque es que uno... Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Vivió el proceso. Sí. Y uno no... Y mira, todavía lo recuerdan. Su legado es extenso. Así que bueno, Eron, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Invita a la gente a que escuche Marbella. ¿Dónde te pueden? En tus redes sociales. Bueno, a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan, les habla Eron. Muy feliz de estar aquí en la ciudad de Barranquilla. Una ciudad maravillosa. Yo acá viví un tiempo hace unos años. Y bueno, hoy volvimos acá a hacer gira de medios por primera vez en Barranquilla. Y los quiero invitar a que escuchen mi nuevo sencillo. Se llama Marbella. Está increíble. Grabamos el video en España, en la ciudad de Marbella. También les van a encantar las tomas. Y escuchen esta canción. Tengo una pregunta. Perdón. Una pregunta más. Una pregunta más. ¿Usted cree que Juan Fernando Quintero tiene el futuro como reggaetonero? No, mentira. No, 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 no. No te quiero poner eso. No, déjalo que lo diga. No, está cantando. No, no he escuchado. Sí, está cantando. Y parece que sí. Entonces, Mateo, creo que no está sonando mucho. Porque si Eron no sabe. No, no quiero poner Eron en una posición. No, porque puede ser algo reciente y... Sí. La lleva ratico, eh. Y no, no he escuchado, pero voy a escuchar. Créanme, créanme que voy a escuchar. Ok, lo dejamos para la próxima. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.